¡Aleluya! ¡Gloria a Dios hermanos! Un saludo aquí para todas mis familias que están aquí conmigo El prestacado que es mi cobrino Mauricio ¡Gloria a Dios hermanos! ¡Gloria a Dios hermanos! Ahora me quiero comprometer Con mi Señor Jesucristo Está buscando una novia Ella tendrá que ser sincera Y cuando venga el esposo No llevará una cualquiera Ella tendrá que decidir Que sea firme aquí en la iglesia Este bonito mensaje Si lo he leído es para mí Yo tengo que corregirme Y respetar para mi vida Y si no leo este mensaje Entonces no soy de aquí ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios hermanos! Y si no leo este mensaje Y si no leo este mensaje Y si no leo este mensaje Yo tengo que prepararme Para seguir en su camino Se firma, dice el mensaje Que ese será mi destino Ahora me quiero comprometer Con mi Señor Jesucristo No está buscando la novia Ella tendrá que ser sincera Y cuando venga el esposo No puede parar una cualquiera Ella tendrá que decidir Que se firme aquí en la iglesia Este bonito mensaje Si fue leído es para mí Yo tengo que corregirme Y respetar para vivir Y si no leo este mensaje No soy de aquí Y si no leo este mensaje Y si no leo este mensaje Y si no leo este mensaje Y si no leo este mensaje